Ella estaba esperando por una flor amarilla Ella no estaba soñando con la luz en su pupila Lo que sí siento es que el amor de mi vida no lo voy a encontrar en Alemania, sigo aquí Ojalá, y que sea pronto Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría que vendía Pero no sé por qué en Mario se nota mucho más que ha sido A ver, ¿no será que de casualidad usted esté sintiendo algo más fuerte? Claro que no, Dolores Si pierdas maneras yo no te olvides de la vida Y si nunca está dormida ¿Cómo no va a haber cantado? Qué lindo que es, padre Él está desesperando por una flor amarilla Ella no está soñando con la luz en su pupila ¿Qué te pasa, eh? Aquí también te pasa, Patrick ¿Ya, querés? ¿Te puedes supefuerse la cabeza, por favor? Por favor, vete, ¿sí? Bueno, ¿qué nos gusta porque...? Sí, ¿por qué? ¡Ya! ¡Patrick, ¿no querés? No puedo creer quién ha sido, no lo puedo creer Noni, yo tampoco lo puedo creer, Mario No puedo creer que me la pago negando lo que estoy sintiendo por ti porque yo te quiero Pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Hasta dicho que es un hijo, no lo pierdas, no haberes Yo no te olvides de la vida Que si nunca estás a olvidar Todavía me agres, Mariana Bueno, aunque tú seas un ronco, yo sea toda una lenita todavía Sí, una lenita que adoro y que además me da frecuentas A ver, ¿por qué siempre? Te voy a escapar de mi vida ¿Por qué? Bueno, creo que ya sabes, Mariana ¿Por qué? Todavía sí ¿Por mí? Claro que sí, Mariana Pero eres tú aquí donde puedo sacar de la cabeza, Mariana Aquí ocupa la mañana contra mi corazón Porque para ella, para mí es mi vida Si nunca estás a olvidar Oye, no había tenido tiempo de decirte que... Te ves hermosa, Mariana Gracias Entiendo Que ya no me extrañas Que ya... No me quieres ver Ya no me quieres Sabía que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con tus flores amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Hoy te he dicho que es un hecho, no lo pierdas, no haber hecho...